La croata Ana María Markovic, delantera del Grasshopper Club Zurich de Suiza y conocida como la futbolista más bella del mundo, ha deslumbrado a sus 2,3 millones de seguidores de Instagram durante las últimas semanas con explosivos selfies de sus entrenamientos. Pero Markovic, quien ha declarado recientemente que no le gusta que le tilden como la futbolista más bella del mundo, ha hecho lo posible para que la sigan llamando así con varias selfies en ropa deportiva. Con una fotografía que dice en su descripción selfies al azar antes del entrenamiento, Markovic recaudó 226 mil me gusta y casi 1.500 comentarios en menos de 24 horas. Un comentario en el selfie del usuario Darwin Dio bajo López que dice, El bicho sidio, nace de que la futbolista croata ha declarado abiertamente que su ídolo es el portugués Cristiano Ronaldo. Tal parece que el material preferido de sus seguidores es en el que deja ver sus gruesas piernas. Ello lo demuestra la siguiente fotografía, que ya acumula 317 mil corazones.